Y el hombre fue sometido a un juicio abreviado, ha recibido 25 años de cárcel, escuchemos la determinación del juez. Sí, evidentemente se le acaba de tomar la declaración al denunciado Javier Cruz Espinoza. Él mismo, haciendo uso de su derecho constitucional de guardar silencio, se actuó de declarar. Ahora, existe la plena convicción del Ministerio Público de que el imputado o el denunciado es autor del hecho criminal suscitado el día de ayer. ¿Qué delito estamos hablando, doctor? El Ministerio Público va a formalizar imputación formal por el delito de tentativa de feminicidio con relación a la expareja, homicidio con relación a la menor que ha fallecido y lesiones graves y leves con relación a los otros. Ha firmado un acuerdo para procedimiento abreviado. ¿Este abreviado prevé cuántos años? Este procedimiento abreviado prevé una pena de presidio de 25 años.